Hola, ¿qué tal? Esto es JD Tecno y les quería hacer una review de esta aplicación que se llama Wondershare PDF Element, que gentilmente me la obsequió la gente de Wondershare para que les haga esta review. La aplicación la van a encontrar por un lado en esta página que dejo la descripción en el vídeo, que es básicamente una aplicación para editar PDFs. Realmente me pareció muy interesante, muy potente, en la cual podemos editarlos, podemos hacer anotaciones, remarcar y hasta convertir el PDF a otros formatos. Realmente me pareció muy buena. Entonces acá tienen los diferentes precios, dependiendo lo que quieran hacer con ella. Y la van a encontrar en la App Store. La aplicación está en la App Store, así que estos links los dejo en la descripción del vídeo, pero mejor vamos a pasar a ver la aplicación en acción, qué es lo que hace. Yo acá tengo un PDF de un manual, el cual simplemente lo arrastramos a la aplicación y acá ya nos abrió el PDF. Y acá tenemos todas las herramientas. Como podrán ver, está en español, está en varios idiomas y entre ellos está el español. Es muy, muy fácil de usar. Por ejemplo, acá en marca, acá tenemos las diferentes cosas que podemos hacer. Por ejemplo, resaltar. Entonces yo voy a ir a una página donde haya texto, por ejemplo acá, y voy a irme a resaltar. Podemos elegir el color que querramos y simplemente resaltamos los textos que querramos. Así de fácil. Muy, muy rápido realmente. Podemos poner subrayado, tachado, podemos hacer un cuadro de texto, una llamada de texto que sería esto. Y acá tipeamos y ponemos lo que querramos con las diferentes opciones, el rellenado del recuadro, el texto. Ahí escribo todo lo que yo quiero. Muy bueno eso. Y acá también tenemos esas opciones. Con la X esta, vamos a una opción para atrás. Comentarios, notas adhesivas, sello, una firma. Realmente podemos hacer un montón de cosas. Acá el lápiz, por ejemplo. Acá le podemos indicar el grosor y acá hago con el lápiz y hago todo tipo de cosas y dibujos si quisiera. Después en texto, eso es interesante porque, por ejemplo, yo puedo agarrar este texto y hacer esto. Seleccionar ese texto y por arte de magia moverlo y llevarlo a donde yo quiera, a donde yo necesite por ahí ese texto. Muy bueno eso. Con acá algunas opciones para cambiar la tipografía, si quisiera, de ese texto. El estilo, el tamaño. En imagen también es muy interesante. Por ejemplo, acá esta imagen yo puedo hacer esto. Y ahora pasarla para el otro lado. Y agarrar el texto ahora y moverlo. Realmente puedo hacer de todo con esto. Me pareció muy interesante las opciones y las cosas que puedo hacer con la aplicación. Realmente muy versátil. El vínculo, yo puedo agarrar y poner, no sé, por acá abajo. No sé, esto que está acá, por ejemplo. Entonces hacer un vínculo. Entonces acá añadir un enlace. Ya le pongo eso. Y acá le puedo poner un enlace a la página para poner un vínculo que vaya de acá a tal página, a la que yo quiera que vaya. Como ideal para hacerlo con el índice. Para ir haciéndole vínculos a los diferentes sectores del PDF donde quiero que vaya. Yo quiero que vaya, no sé, ahí. Y listo. De acá, cuando apriete este botón, va a ir hasta esa página. Muy bueno eso. Todas las opciones. Vista previa, editar, todo. Formularios. Acá tengo para hacer formularios y poner todo tipo de cosas. Botones, todo tipo de cosas puedo hacer. Muy interesante. En censura, acá yo puedo marcar cosas que quiera simplemente censurar. Ahí. Y después en herramientas, acá tenemos para hacer reconocimiento de texto OSR. O sea, algo que escanee yo desde mi máquina con mi escáner. Y de esta manera poder reconocer ese texto y pasarlo y convertirlo en un PDF a texto real. Muy bueno eso. Podemos, bueno, editar los fondos, recortar páginas, convertidor de PDF. Si hago clic acá, acá lo que hago es arrastrar el PDF. Ahí tenemos el PDF en el formato en el que quiero convertir ese PDF. Y le ponemos aplicar. Le indicamos un destino. Y ahí lo que está haciendo es convertirme PDF a un archivo de Word. Que si lo abro, acá, ahora, como verán, tengo ese PDF convertido en Word. Listo para tipear y hacerle absolutamente lo que yo quiera. Ahí está. Realmente muy interesante. Y bueno, aquí hay diferentes encabezados, cifrados, combinar PDFs. Para tirarle acá diferentes PDFs y combinarlos y hacerlos todos en uno. Así que realmente es una aplicación muy liviana, muy simple de usar, muy fácil y realmente muy versátil para todo lo que necesiten editar PDF. Realmente es una aplicación extraordinaria. Yo la, bueno, la recomiendo mucho. Y bueno, dejo los links para que puedan acceder a la app. También en la descripción del video estén atentos que voy a dejar un link para que puedan descargar la aplicación con un 40% de descuento. Y también les dejo un link para poder obtener 5 dólares de una gift card de Amazon. En el cual lo único que tienen que hacer es bajar la aplicación y escribir una review en la Mac App Store sobre la app y cómo les fue. Y van a poder participar para ganarse una gift card de 5 dólares. de Amazon. Así que dejo todo eso en la descripción del video. Así que bueno, espero que les haya servido, que les sea útil y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!